¡Hola a todos! Bienvenidos a Emilius BGS y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ves en el título del vídeo, hoy les traigo 7 aplicaciones de realidad aumentada que debes de probar ya. Sí, lo sé, ya les debíamos un vídeo de este tipo. Desde agosto del año pasado no hemos lanzado uno así. Así que si no has visto nuestros vídeos anteriores, te dejo aquí arriba el link de uno de ellos. Y al final del vídeo verás las tarjetas con otros dos vídeos. El día de hoy nos toparemos con dos aplicaciones muy interesantes enfocadas en la educación. Estoy hablando de Math Ninja AR y Cromwell Science. Además, veremos otras aplicaciones muy útiles que te ayudarán en tu vida diaria. ¿Estás listo para empezar el vídeo? ¡Comencemos! Math Ninja AR Si eres maestro de matemática, esta aplicación te gustará. Está dirigida a niños entre 6 y 8 años. Esta trata de una aplicación para aprendizaje de matemáticas que busca motivarlos a practicar la agilidad mental por medio del cálculo. La mecánica de juego es resolver el ejercicio matemático buscando la respuesta en un ambiente donde hay ninjas y alveanos escondidos. Lo que hará que el niño disfrute mucho más que simplemente pidiéndole que diga una respuesta. Utiliza realidad aumentada y gamification para ganar el interés de los pequeños. Y que quieran así usar la aplicación. De esta forma, el proceso de aprendizaje se vuelve más divertido y atractivo para ellos. Los personajes adorables y otros elementos como la música divertida hacen de Ninja Math AR un mundo interactivo mágico para que el niño observe y explore. Está disponible para iOS y hace descarga gratuito. Cromwell Science Esta también es una aplicación con enfoque educativo y está dirigida a niños entre los 5 y 12 años. Cromwell Science utiliza la realidad aumentada para que los niños aprendan sobre ciencia de manera divertida. Los pequeños deberán colorear unas imágenes que cobrarán vida de manera mágica gracias a la realidad aumentada. Las imágenes se pueden descargar previo registro en la web de Cromwell.com y utilizar su aplicación móvil para visualizar la experiencia. Cromwell Science permitirá a los niños aprender sobre el cuerpo humano, el crecimiento de las plantas y animales y muchos otros temas relacionados a las ciencias de la naturaleza. Si eres maestro, puedes incluir esta aplicación como parte de tus actividades curriculares y darle un nuevo enfoque de enseñanza a tus clases. La descarga de la aplicación es gratuita y en su web hay más de 11 imágenes descargables para experimentar la realidad aumentada, pero solo podrás visualizar algunas de manera gratuita. Está disponible para iOS y Android. WandaKicks Esta aplicación te encantará por su utilidad. WandaKicks es una aplicación que nos permitirá probarnos calzado de muchísimas marcas gracias a la realidad aumentada. Simplemente deberás mostrarle tus pies a la cámara y la aplicación detectará la forma de tus extremidades para luego superponer el calzado que hayas elegido. Desde la comunidad de tu casa podrás ver cómo lucen en ti todos los modelos que aparecerán en tus pies. Y si te gusta algún modelo, solo deberás hacer clic en comprar. WandaKicks cuenta con reconocidas marcas como Adidas, Nike, Converse o Crocs. E incluso marcas premium como Coach, Dior, Gucci, entre otras. ¿Qué te pareció? Es de descarga gratuita y está disponible para iOS y Android. Ink Hunter Si estás pensando en hacerte un tatuaje, sí o sí debes descargar Ink Hunter. Esta aplicación de realidad aumentada te permitirá visualizar cómo te quedaría el diseño del tatuaje que tienes en mente. Ink Hunter tiene diversos diseños que podrás elegir, pero si ninguno de ellos te convence, también tienes la posibilidad de subir tu propio diseño. Para visualizar el diseño elegido, solo deberás dibujar un marcador en la zona de tu cuerpo donde te harás el tatuaje y utilizar la realidad aumentada para ver cómo quedaría el diseño. El resultado se ve bastante real. Así que ya sabes, antes de hacerte un tatuaje, descarga Ink Hunter. Está disponible tanto para iOS como para Android y es de descarga gratuita. Tracing Projector Con Tracing Projector te convertirás en un dibujante que sorprenderá a sus amigos con sus trazos. Esta aplicación te permite proyectar una imagen sobre una superficie gracias a la realidad aumentada para luego dibujarla siguiendo los trazos proyectados. Para obtener mejores resultados, puedes utilizar una pila de libros, un vaso o un trípode para estabilizar tu celular, ya si tengas las manos libres. Podrás encontrar una galería muy variada de imágenes para dibujar, pero si deseas, también podrás subir tus propias imágenes. ¿Qué te pareció? Anímete a descargarla y empieza a dibujar con ese truquito para sorprender a tus amigos. Tracing Projector está disponible solo para iOS 10 de descarga gratuita. Knifefall AR Y ahora vamos con un juego para entretenerse. Y qué mejor que un juego de estrategia de batalla. Knifefall AR pone a los jugadores en la piel de caballeros templarios mientras defienden acre de guerreros enemigos. Está inspirado en la serie del mismo nombre. Utilizaremos la realidad aumentada para colocar el campo de batalla sobre cualquier superficie plana y podremos disparar flechas y catapultas a las unidades enemigas. Si bien el juego tiene algunos fallos, no deja de ser un juego divertido para entretenernos. ¿Qué te pareció este juego? Está disponible para iOS y Android y es de descarga gratuita. La voz de la actriz Tilda Swinton nos lleva a un épico viaje interactivo por el nacimiento y la evolución del universo. Con la realidad aumentada, retrocederás en el tiempo 13.800 millones de años y descubrirás cómo surgieron el espacio, el tiempo y el universo visible. Con Big Bang AR experimentarás cómo se formó el universo y podrás tenerlo en la palma de tu mano mientras la extiendes frente a la cámara. Big Bang AR también te permitirá ver cómo se crearon las primeras partículas, átomos y cómo se formó nuestro sistema solar y sus planetas. La aplicación se dio en colaboración entre la Organización Europea para la Investigación Nuclear y Google Arts Culture. La verdad, esta experiencia es increíble. Está disponible para iOS y Android y es totalmente gratuita. Y estas fueron las 7 aplicaciones que te sugerimos descargar. ¿Qué te parecieron? Si tienes alguna otra aplicación en mente, no dejes de ponerlo en los comentarios. Y si ya conocías alguna de estas aplicaciones que te presentamos hoy, dale like al video. Recuerda que cada 15 días lanzamos noticias sexar en Emilius VGS y todas las semanas lanzamos tutoriales de realidad aumentada. No dejes de seguir el contenido. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video y nos vemos... ¿Dónde? En el metaverso. Bye.